hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal dominican italia en family blog mi nombre es paola por si no me recuerdan y los que lleguen a oasis se enteran de quién soy él es mi esposo darío que está allá es el que cocina ella a veces este a hoy vamos a hacer unos choripanes él hace muy rico y le vamos a ir mostrando el proceso y es y nada voy a salir con la ropa del vídeo anterior porque obviamente hicimos un vídeo el mismo día y por si acaso están pero tiene la ropa y nada bienvenidos una vez más me encanta decir bienvenidos porque pero bueno nos vemos a rato miren aquí están las salchichas estas tres son picantes y estas dos son normales a pero la normales son más grandes oye las salchichas normales son más grandes que la picante pero bueno yo la quería picante entonces está dado para los niños pequeños y es todo para el niño niñote grande mía y de mi amor los panes los quesos y el chepito el mejor de todos así hay que quitarle la piel entonces estas son grandes si son más grandes pero la están haciendo con mucha grasa la salchicha pero que la salchicha tiene que tener no si pero tiene que tener carne eso la están engañando hemos sido engañados y el chimichurri saca por favor esperen un momentito miren este es el como se llama amor que cosa esto es un chimichurri es chimichurri pero es es improvisado porque no teníamos todos los ingredientes este solamente tiene ají monroe un poquito de perejil es lo que falta es más perejil tiene cebolla no cebolla no tiene ah no tiene cebolla tiene ajo tiene ajo orégano limón perejil vinagre, aceite y ya ok ese es lo que se le pone al pan después que terminamos de ese llevaría debería dar ají molido pero aquí es muy difícil de conseguir entonces yo les hago pico ají fresco poquito, 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 feñito, feñito y le echo de eso ok aquí estaba poniendo las dos salchichas las normales para darle de cenar primero a los niños pequeños y después nosotros me gusta mucho bueno el otro me da gusto pero porque aquí se va él aguanta más que a los pequeños el pan tiene que ser pan de agua a calentar lo vamos a calentar primero y le vamos a calentar primero ¡Vamos! entonces ahora voy a meter un pincelando ¿Cómo va a estar aquí? No, que va a estar bien ¿Pero deja que esté cocido todo o no? Vamos, cuando quede el pan se le decine el churri y puede estar así ¿Ven que bonito está? Ven acá Ok, ahora se le va a poner el chimichurri al pan de a poquito porque somos muchos no hay tanto chimichurri pero en esto consiste el chimichurri al pan de a poquito en Argentina en el negocio que teníamos la gente lo pedía mucho mucho todavía ahora que me escriben personas ¡Ay! ¡Está vendiendo otra vez! y esa torna es guiarte pero no le gustaba a las personas entonces ahora queso le pones el queso por arriba y eso es el tradicionalista en Buenos Aires y eso es el tradicionalista nada más ser generoso con todo ahora se cierra y se pone otra vez y lo pasamos para el doctor ¿Va a ponerlo? vamos eso es el mejor es justo para darle una derretida al queso y y ahora seguimos eso y aquí están las tres salchichas picantes que son las de nosotros y eso sí es una sola grasa y una sola estufa pero bueno vale la pena vale la pena y entonces va a hacer lo mismo pero lo único que es picante yo ahora voy a preparar un batido de guineo que creo que eché mucho guineo porque es que pone el hielo la leche todavía pero bueno ya vemos como lo hacemos ok ahora yo voy a hacer el batido le voy a echar un poco de leche primero madre mía yo voy a ver como yo voy a hacer esto otro poco más para ponerlo a licuar tengo que poner el hielo todavía pero bueno vamos a ver ok lo licué un poco para poder poner el hielo pero un trozo de hielo yo estoy muy arriesgada una licuadora que es más vieja que la que la anda a pie o sea, sí, no, yo creo que la suya que es un poco más alta que la mía entonces déjame ver ahora voy a buscar el azúcar yo no la tengo a mano bueno, esto es en vivo puede estar aquí debe estar dando no hay en el mismo tiempo va a ser la pastilla no hay en el mismo tiempo va a ser la pastilla descalada en café En vivo y directo. Ustedes saben que esto es a gusto, si alguien es muy dulce, yo le pongo como 3 o 4 cucharadas. Listo. Entonces, vamos a tapar otra vez y a poner al... ¡Ay, magia! Ya se ha batido esta leche, ¿ves? Listo. Para servir. Entonces... Ok. Vamos a servir. Aquí va. Primer vaso. Segundo vaso. Buenazo. Listo. Y aquí los nenes le están dando aliento. Chupen. Bueno, bueno, ¿qué tal? Y chupen. ¡Ovejo! Y la otra de pena. Pero no pasa nada. Miren como se desmite el queso, miren. Uy. Y el picante que no se puede quedar. Ovejo. Bueno, los mejor al limpeamos los dos. Porque, aja. Y ayer lo regaron del pan. Hay que darle la autorra. A ese. Y le abrí el pan para poderle echarle el picante. y yo a uno también y solo mero, mero, mero mismo y ya entonces nada y yo y despedimos el video chao los ligni estamos back este es una amiguita de ariana así que no olviden suscribirse al canal dar like compartir el video y todo lo que conlleva ustedes saben que lo que bueno reguero allá atrás ariana está aquí en la casa bueno ya saben chao